En el municipio de Calcahualco, pobladores de la comunidad de Cruz Verde temen por qué desaparezca el río. Un socavón de casi dos metros de ancho está consumiendo casi tres cuartas partes de la corriente de agua. Esperan el arribo de autoridades regionales para analizar qué medidas tomarán. En días pasados, los campesinos y que tienen terrenos cercanos al afluente conocido como Cuapa, ubicado entre Calcahualco y Alpatláhuac, identificaron que era menor la cantidad de agua que corría, a pesar de que no es tiempo de seca. Por su propia cuenta, comenzaron a recorrer la ribera y a la altura de la comunidad de Cruz Verde encontraron un socavón de casi dos metros de ancho. Ahí se está yendo el agua, más de la mitad de la corriente. Desconocen a dónde va a parar. Los ciudadanos se benefician del río ya que a los costados tienen terrenos de papa, maíz, chayote, frijol, haba, chicharo y aguacate. Obtienen agua para regar sus plantas. En Cozcomatepec se une con el río Jamapa y que también beneficia a municipios de La Cuenca. Rebelino Gerardo Corona, subagente municipal de Cruz Verde y su comitiva, acompañaron al director de Protección Civil Municipal, Eduardo Tablas Tetoto. Recorrieron el afluente y detectaron la zona en donde se está consumiendo el líquido. Limpiaron el lugar y buscarán el apoyo de la población para desviar la corriente. También se informará al enlace regional de Protección Civil en Huatusco para que asista a la comunidad y verifiquen cuáles podrían ser los riesgos a la región y qué otras medidas tomar para desviar el río. Los vecinos de la zona dijeron que antes no se había presenciado algo similar. Reporta para Diario El Mundo de Córdoba, Fidel Urbano.